buen día estimado participantes el día de hoy vamos a aprender un super tipo si estás iniciando con el excel si estás recién aprendiendo este tipo es ideal para ti no aquí tenemos una base de datos se han aplicado algunas funciones también validación de datos como podemos visualizar aquí no al momento de seleccionar cambian los valores automáticamente entonces si queremos saber qué fórmula han usado en cualquier celda por ejemplo en las celdas que tenemos aquí una forma sería visualizarla en la parte de la barra de fórmulas pero si nosotros queremos visualizar aquí en cualquier celda podemos utilizar el símbolo igual colocamos fórmula texto abrimos paréntesis seleccionamos la celda que nosotros queremos saber qué fórmula han usado o qué función cerramos paréntesis y ahí podemos visualizar que en esta en esta celda han usado la función buscar v para poder hallar el nombre exacto del estudiante recuerda que si es de ti te ha gustado no olvides compartir con tus amigos colegas y familiares